Es un paso de avance importante. El hecho de que todos los países del mundo nos hayamos podido poner de acuerdo en elevar la categoría de dichos derechos, pues es un espaldarazo a quienes ustedes que se dedican a esta encomiable labor. Hoy podemos decir que estamos esparcidos en todo el territorio nacional. El Opril existe en las tres regiones del país norte, sur y este y en la mayoría de las provincias de República Dominicana. Gracias por ver el video.